Un día como hoy. En un día como hoy, 7 de agosto, pero en 1827, en la Ciudad de México, nace el general liberal José María Arteaga. En su honor, una de las principales calles de Monterrey lleva su nombre, además de dos municipios mexicanos, uno en Michoacán y otro en Coahuila. En 1855, muere el general Mariano Arista, primer presidente de México en ocupar el poder de forma pacífica. En 1957, muere el actor cómico norteamericano Oliver Hardy, quien hizo pareja con Stan Lauren. En el dueto cómico El Gordo y el Flaco, Hardy era el famoso gordo de la pareja. En el obituario, hoy es el séptimo aniversario de la muerte del actor, productor y director de cine y televisión Ernesto Alonso. Su nombre real era Ernesto Ramírez Alonso. Nació en Aguascalientes el 28 de febrero de 1917. Se le conoce como señor telenovela. Por haber producido 157 para la televisión mexicana, falleció en su casa de Polanco en el Distrito Federal, víctima de una neumonía, tenía al morir 90 años. En el Santoral, este día la Iglesia Católica recuerda a los santos Sixto II, papa y compañeros mártires Cayetano y Claudia, Donato y Vitricio, obispos y Alberto de Trapani. Para Enfoque Monterrey, Alba Perla Rodríguez.